Se que no será tan fácil Olvidar tus besos, olvidar tu amor Porque vivirás por siempre dentro de mi mente y mi corazón Todo te entregue aquel día en que fuiste mía por primera vez Yo no sé si pueda soportar el ya no volverte a ver Yo no sé si pueda soportar vivir más sin tu querer Porque fuiste mía, solamente mía No aprendí a olvidarte, sufro al recordarte Yo no sé qué hacer Porque fuiste mía, solamente mía Sigo enamorado, triste y desdichado desde aquel ayer Sé que no será tan fácil olvidar tus besos, olvidar tu amor Porque vivirás por siempre dentro de mi mente y mi corazón Todo te entregue aquel día en que fuiste mía por primera vez Yo no sé si pueda soportar el ya no volverte a ver Yo no sé si pueda soportar vivir más sin tu querer Porque fuiste mía, solamente mía No aprendí a olvidarte, no aprendí a olvidarte, sufro al recordarte Yo no sé qué hacer Porque fuiste mía, solamente mía Sigo enamorado, triste y desdichado desde aquel ayer Mía, mía, solamente mía Mía, mía, solamente mía, mía Porque vivirás dentro de mi mente y de mi corazón Mía, mía, solamente mía, mía No aprendí a olvidarte, sufro al recordarte Yo no sé qué hacer Música 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 Música